Todo el corazón Negra te ofrecí Esta noche triste Junto al pirají Toda mi ilusión Con vos la perdí Recuerda a mi negro Por el beso que te di Recuerda a mi negro Por el beso que te di ¿Dónde están esas horas Que contigo pasé? Todo ya se ha perdido Hasta tu amor se fue En la playa tu nombre Con mi llanto escribí Y hoy solo brilla y tante Como el curucusí Ay, morena linda Flor del urucu Píntame los labios De perfume y luz Vuelve a florecer Como el tapio, sí Desde entonces voy Moreno llorando por ti Desde entonces voy Moreno llorando por ti ¿Dónde están esas horas Que contigo pasé? Todo ya se ha perdido Hasta tu amor se fue En la playa tu nombre Con mi llanto escribí Y hoy solo brilla y tante Como el curucusí La ra, la, 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 la Flor del urucu ¡Gracias por ver el video!